¿Qué tal familia querida? Dios les bendiga grandemente. Para mí es un placer estar nuevamente aquí con ustedes, pudiendo compartir. Para mí es un placer, en verdad. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que está del otro lado y me apoyan y por todo lo que hacen. Doy gracias a Dios por ustedes. El motivo de este video es compartir con ustedes, primeramente, unos canales amigos. Pero no porque sean amigos los quiero compartir, sino por su trabajo, por su calidad de trabajo, por lo que son como personas. Así que los quiero compartir con ustedes. El primero es Costal de Músculos. Costal de Músculos, que es un canal muy lindo, muy sano, que no solamente tiene audios subliminales de muy buena calidad, que da muy buenos resultados. Sino que también brinda mucha información a modo de videos relacionado con la vida sana. Entonces, quiero recomendar este canal porque es excelente, excelente. Hay un gran trabajo detrás de todo esto y creo que merece la pena conocer este canal y apoyar este canal. Así que ese es el primer canal que quiero recomendar. El segundo canal que quiero recomendar es TopTheNight, que es un canal excelente también, con un autor muy amable, muy delicado, con mucha paz. Y que hace un material verdaderamente muy bueno y con muy buena tecnología. Así que quiero compartir también con ustedes este canal, que lo apoyen. Llega hace un tiempo que está con este nuevo canal, así que creo que merece todo nuestro apoyo porque es un gran canal. El carcel canal y último es LeónAlfa. LeónAlfa es un canal que a mi criterio me gusta mucho, aunque no tiene mucha variedad todavía de videos y son pocos. La calidad del video, del subliminal es muy buena, muy muy buena y se quedarán muy buenos resultados. Entonces quería recomendar este canal, pero este canal en particular lo que tiene es que es un canal que expone la verdad, saca la mentira a la luz, el engaño, con videos, con pruebas. Y no lo hace por el debate o por querer confrontar, aunque de alguna manera lo hace. Lo hace más que nada por el bien de la comunidad, de aquellos que usamos audio, de aquellos que buscamos alguna solución, algún problema, algún X motivo. Y es feo encontrarlos con gente que no hace cosas buenas, que miente, que engaña y no hace perder el tiempo. Y hasta muchas veces buscan controlarnos con audios. Así que comparto este canal también. Debajo en la descripción voy a dejar los links de estos canales para que le brinden todo su apoyo, así como lo hacen conmigo y más si lo desean. Pero me gustaría que brinden su apoyo a estos canales. Yo no los estoy promocionando ni nada, solamente considero que son canales muy buenos y que merecen que yo los recomiende a ustedes. Porque creo que pueden tener una alternativa que quizás en mi canal no lo tienen y en estos canales las pueden llegar a tener. Así que somos en esto una hermandad, si lo podemos decir así, una gran familia. Así que aquí nadie está compitiendo con nadie. También trabajamos por el bien en común, así que se los recomiendo y les pido que lo apoyen, si. Son una bendición. Cambiando el tema ahora, quería dar la noticia que pronto, muy pronto, voy a estar subiendo un audio. Un audio que tiene que ver con sacar, y este audio va a reemplazar a mi gusto, todo lo que sea el ser un macho alfa. Un imán con las mujeres va a reemplazar esto de tener esa brujería que atrae a las mujeres y las atan a nosotros y se sientan atraídas. Esos tipos de audios que me dan risa y vergüenza también como hombre. El audio que voy a hacer va a ser para sacar nuestro mejor yo, nuestra mejor versión de nosotros mismos. Explotando nuestras mejores características, sacando una buena personalidad sin que dejemos de ser nosotros. Sin que dejemos de nosotros ser una mejor versión, una mejor opción para las mujeres. Y eso es lo que nos va a hacer atractivo y va a hacer que las mujeres vean en nosotros una buena propuesta. Así que el audio va a apuntar a esto. Va a trabajar en nuestras actitudes, en nuestros miedos, en nuestra personalidad, en todo. Incluso este audio apunta a que la persona se ponga en forma, se cuide para no solo ser una mejor persona, sino que tenga una mejor propaganda. Porque eso es lo primero que se ve. Y así que el audio va a apuntar a eso. Y en este audio no voy a poner nada de ser un imán con las mujeres y todas esas cosas que si lo hay por ahí, a mí no me interesa. No lo pienso hacer en el canal por los que me lo pidan, que de hecho ya me lo pidieron. Porque acá un hombre no necesita controlar a todas las mujeres, porque pobres las mujeres, que no tengan otra opción que ese hombre. Porque se sienten atraídas por el olor que traen y resulta que el hombre es un gusano. Es un gusano que escuchó un audio y le dio resultado. Es vergonzoso, muy vergonzoso. Aquí lo que voy a apuntar es a que el hombre sea una mejor versión para las mujeres. Y después dependerá de él si tiene muchas mujeres, pocas mujeres. La que desea, la que anhela, la que sueña, dependerá de él. El audio va a apuntar a ser una mejor versión y a la vez una mejor opción para ser un mejor candidato para las mujeres. A eso va a apuntar el audio, ¿sí? Si alguno por ahí quiere vender polvito de hadas, brujerías, a modo de broma lo digo, para atraer mujeres, que lo haga. Yo no pienso hacer eso, ¿sí? Esto es algo que aclaro por algunos que me han hecho algunos comentarios que a mi gusto son graciosos, aunque respetables. Son respetables, yo no los comparto y me da pena, me da pena que un hombre necesite un audio para ser un imán para las mujeres. Es vergonzoso. Yo nunca lo necesité, no soy un ganador, pero nunca lo necesité, ¿sí? Y porque entiendo que tengo que dar lo mejor de mí, cuidarme si me tengo que cuidar en lo físico, hablar de la mejor manera, ser lo más prudente posible, lo más gracioso posible, en la medida que da la situación, ¿no? Sí, simpático, no sé, caballero, características que a una mujer le puede gustar. Y ser también ese hombre, el hombre que le haga sentir a la mujer, mujer, ¿sí? Yo nunca he hecho sentir a ninguna mujer diosa. Nunca endiosé, disculpen el ruido, nunca endiosé a una mujer, nunca la puse en un pedestal. Porque entiendo que, y si bien, si lo hubiese hecho, quizás muchas me hubiesen agradecido, pero nunca hubiera estado con ellas. Jamás, me explico. Porque la mujer, cuando nosotros la endiosamos, la ponemos en un pedestal, la mujer nos mira desde arriba y no quiere estar con nosotros. La mujer nos va a agradecer, pero no va a querer estar con nosotros. Con nosotros, con nosotros, ella va a querer estar con un hombre que le haga sentir que está a la altura de las circunstancias, que está a la altura de las circunstancias, que le hace sentir mujer, le hace sentir lo que es, valorada por lo que es. Y no le vende una fantasía y la endiosa, porque ahí es cuando fracasamos, ahí es cuando fracasamos, ¿sí? Entonces a esto va a apuntar el auge, a esto va a apuntar el auge. No va a apuntar aquello de ser un macho alfa, que vamos a alargar químicos para que las mujeres se sientan atreídas por nosotros. Tampoco el auge va a hacer que endiosemos a una mujer y que las perdamos porque no ve como un gusano y nada más que eso. Sino que el auge va a hacer que saquen lo mejor de nosotros, para que nos podamos poner a la altura de las circunstancias y de esa manera brindarles a la mujer una mejor propuesta, ¿sí? Y sea una mejor opción, un mejor candidato. Así que este auge, yo sé que va a ser un gran auge y que va a servir, le va a servir a muchos, va a servir de muchos, de muchos. Así que sé que muchos no quieren otra cosa, quieren magia. Yo no les voy a dar eso para nada, para nada. Yo creo que la mujer debe elegir y el hombre también. Es así. Y bueno, cambiando el tema, a modo de sugerencia, a modo de consejo, mi humilde consejo, humilde sugerencia. Para aquellos que escuchan audios, que están escuchando los audios y que quieren ver cambios rápidos, estudiando un poquito a las personas que... Estudiando a mí mismo y estudiando a personas que ya han tenido resultados y lo han tenido muy rápidos antes del mes, inclusive. He notado que estas personas han dejado, no han dejado, sino que como estilo de vida no suelen escuchar mucho, mucha música. Escuchan, pero no tanta. Miran la televisión, pero no tanto. Y tienen una vida social, relaciones sanas. Hablan con personas, temas sanos, temas no negativos, temas muy edificantes. Entonces, en base a esto, y también hablando con gente que no tenía resultados, justamente esta gente era gente que escuchaba mucha música, junto con los audios iluminales o aparte, pero sí, escuchaba mucha música. Otros miraban mucha televisión, informativo sobre todo. Y otros tenían juntas muy negativas, muy negativas, donde se tocaran temas muy negativos. Y bueno, esas personas comúnmente eran las que no veían resultados, les tardaba mucho en ver el proceso, el desarrollo de lo que ellos anhelaban. No así, los que escuchaban poca música, los que veían poca televisión, y tenían relaciones amigables, edificantes, estas personas, este grupo veía resultados muy rápidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros escuchamos música, la música nos transmite información, ¿sí? Y entonces tenemos que ser coherentes y empezar a analizar qué es lo que escuchamos, qué letra tiene y qué información estamos transmitiendo a nuestra mente. Porque esa información luego se va a hacer un pensamiento y hasta se puede hacer un obstáculo para los audios. Así mismo con lo que vemos en la televisión, informativos que nos comunican malas, mala información, nos llenan de negatividad y no que no podamos estar informados. Pero sí debe haber un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio porque si nuestra mente se llena de eso. Y luego con lo que hablamos, con nuestras amistades, tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos, ¿sí? Y más si tocamos temas audios, tenemos que tener mucho cuidado porque si hablamos temas negativos, eso nos perjudica, ¿sí? Nos perjudica y nos limita mentalmente. Otra de las cosas que podemos tener en cuenta también es lo que creemos nosotros. Más allá de lo que creemos, tenemos que hablar. Si creemos que no va a dar resultado, tenemos que empezar a hablar, a hablar que va a dar resultado. Porque eso va a alimentar nuestra mente. Alimenta nuestra mente y va creando, va forjando un pensamiento que se va haciendo, se va consolidando en nuestra mente. Y si se consolida, va a hacer que los audios den más resultados. Yo pongo tanto en la comunidad como en la descripción de cada video, link, donde lleva páginas donde hay estudios científicos que tienen que ver con los audios subliminales para que la persona al ver eso, entienda que esto es real y funciona. Y eso le dé confianza y lo motive y lo haga más propenso a que el audio funcione. Esto lo va a hacer más propenso, ¿sí? Porque se llena de, entre comillas, esperanza, una cierre esperanza. Y esto lo aviva y hace que el audio pueda trabajar en un camino llano y no tantos obstáculos, ¿sí? Así que quería decirles esto. Yo sé que le va a servir el consejo. Ténganlo muy en cuenta, muy presente, ¿sí? Y bueno, hasta aquí el audio. No lo voy a hacer muy largo como la última vez. Así que le dejo un abrazo grande, grande, muy profundo desde mi corazón. Los quiero mucho. Yo les pido perdón a aquellos que no les pude contestar los mensajes. Solo que a veces aparecen muchísimos mensajes y algunos se me pasan. Les pido mil disculpas, mil disculpas. Pero voy a tratar de atender a todos, ¿sí? Les doy gracias a Dios porque estamos creciendo. Y bueno, voy a poner gente que quiera ayudarme, que sepa del asunto y que quiera ayudar. Voy a poner gente que con buena predisposición, con humildad, puedan atender también el canal. Sería para mí una gran ayuda, ¿sí? Inclusive les voy a enseñar cómo es las técnicas y les interesa y cómo se hacen las afirmaciones y un montón de cosas. Que como autor tengo mis trucos, mis secretos, podría decir. Pero bueno, no hay magia en esto. Pero sí hay cositas. Así que planeo incluso hacer un video de cómo hago mis audios. Así que bueno, quiero que sepan que mi anhelo es que crezcamos juntos, ¿sí? Mi anhelo es que crezcamos juntos. Yo anhelo que tú crezcas, que te desarrolles y que alcances tus metas, tus sueños, ¿sí? Ese es mi anhelo. Ese es mi deseo. Entonces, gracias por el apoyo, gracias por estar ahí, gracias de verdad, de verdad. Quiero ser transparente con ustedes, trato de cada día mejorar el canal, mejorar más los audios. Y bueno, estamos creciendo, estamos creciendo. Yo siento que estamos creciendo. Así que te dejo un abrazo grande y Dios te bendiga grande, grandemente. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.